Antes que nada, así en una te digo, si tu cadena está así o así, este video no es para ti. Te recomiendo que vayas a buscar esos videos en el que te dice que pongas tu cadena en un balde con petróleo, con gasolina, lo que sea. Este video es para gente, para gente ciclista, para gente que cuida su cadena, su bicicleta con frecuencia. Si así tienes tu cadena, ¿cómo estará ese calzoncillo? Creo que todos hemos visto ese meme que va a aparecer exactamente acá y nos hemos reído porque sabemos muy en el fondo que no está muy alejado de la realidad. La pregunta es, ¿cuánto de ustedes realmente le da ese mantenimiento adecuado con la frecuencia necesaria a su cadena? Honestamente, espero que realmente sea la mayoría de ustedes y que solamente estén viendo este video para confirmar o para poder dar algún dato extra o comentario. En el caso contrario, bueno, este es el objetivo del video, poder ayudarlos. Así que, nada, empecemos. La cadena es una de esas partes de la bicicleta importante conocer para poder disfrutar más y mejor de la práctica del ciclismo. A veces nos enfocamos mucho en actualizar otras partes de la bicicleta como, por ejemplo, el piñón, la pintura, el sillín, las cubiertas, straps, entre otros. Pero nos olvidamos que en sí, la cadena es la parte principal del sistema de transmisión de la bicicleta. Por ejemplo, sé que un gran porcentaje de suscriptores que tengo en el canal están metidos en el mundo del piñón fijo. Así que pongamos un ejemplo simple. La cadena, obviamente, en conjunto con el piñón, son los que nos aguantan en esas bajadas de colina en las que estamos aplicando esquit o cadencia. O caso contrario, cuando estamos trepando. Cuando estamos trepando, la cadena es la que nos permite esa fluidez para poder seguir metiéndole a fuegote con todo para poder llegar a la cima. Entonces, constantemente la estamos forzando a diferentes tipos de tensión, terreno y temperatura. Es obvio que el mantenimiento de esta es imprescindible. Tengan en mente algo. El desempeño de tu cadencia y ritmo está condicionado a tu potencia y resistencia. Es cierto. Pero también está directamente ligado con el estado y lubricación de tu cadena. Piénsalo. El mantenimiento de la cadena va a depender totalmente de la frecuencia con la que uses tu bicicleta. Si eres de las personas que recorre entre 20 y 30 kilómetros diarios, deberías considerar el hecho de que el mantenimiento tiene que ser por lo menos semanal. Quizás a diario no lo notes, pero tu cadena va acumulando suciedad. Va formando depósitos o residuos de tierra en los eslabones. Entonces, no esperes a que termine hecha toda una masa de grasa y suciedad. Dale el mantenimiento que se merece. Para esto, vas a necesitar un trapo, desengrasante y lubricante o aceite. Y ya está. Esto, honestamente, es algo súper simple que no creo que le tome más de 10 minutos. Primero tienes que usar un desengrasante para remover todas esas partículas acumuladas en los eslabones, en la parte externas e internas. Ahora, para remover la grasa vas a tener algunas opciones que van a depender totalmente de ti y solo de ti. Lo más recomendado y práctico es tener un limpiador de cadena. Una inversión de 25, 30 o 35 soles, pero que la larga te funcionará muy bien y te ahorrarás mucho tiempo y dinero. Ahora, si no tienes esto y no quieres gastar, simple. Saca tu cadena, chapa tu balde, tu ayudín en líquido o cualquier lavaplatos en líquido y te pones a lavarlo a mano. Ya está. Es trabajoso, te manchas y luego tu viejita te está preguntando dónde está el balde con el que bañas a tu hermanito menor o por qué está tan negro y lleno de grasa. Pero ya está. Te ahorraste el dinero y listo. Limpiaste tu cadena, que es lo más importante. Otra opción, un poco más de la categoría DIY, es coger dos cepillos y amarrarlos o ponerle una cinta y usarlo para poder limpiar la cadena mientras vas girando. No es 100% efectiva, pero a muchas personas les gusta hacerlo. Así que sí, vale. Les gusta cepillar su cadena. Ahora, hay una opción más y esta es de los pañitos húmedos. Esto lo vi en un video de Francisco Guerrero en donde él explicaba cómo limpiar tu cadena, cómo mantener tu cadena limpia de manera súper express. Y sí, en realidad sí es efectivo. Puede ser. No es 100% desengrasante, pero te puede ayudar para limpiar, repito, de manera express, como lo expliqué en el video, la cadena de tu bicicleta. ¿Ok? Y puede ser barato quizás. Bueno, por ejemplo, les explico así rápido. Acá vienen 36 unidades y eso te vale entre 3 y 4 soles. Entonces, ¿cuántos pañitos te puedes tomar para limpiar la cadena? No se sabe. Tendrías que calcularlo tú mismo. Sí, bueno. Otra opción más. Entonces, repito. La manera como desengrasas tu cadena va a depender de ti y solamente de ti. Y obviamente de tu bolsillo. Así que piénsalo bien, pero la idea es que tu cadena se desengrase. En mi caso, a mí me gusta gastar dinero en todo lo que se trate bicicletas. A pesar de que me esté faltando de repente azúcar, arroz o entre otras cosas para comer, siempre le doy prioridad a mis engreídas, a mi querida bicicletas. Entonces, sí, me conseguí esto. Limpia cadena. Uno súper simple. 25 soles. 20, 25 soles. Buena opción. Entonces, antes de poner esta huevadita, me aseguro que el piñón y la catalina estén limpias. De nada sirve limpiar la cadena si cuando gire todo se va a ensuciar de nuevo. Luego, procedo a la limpieza de la cadena. Pongo desengrasante en el aparato. Lo coloco en la cadena y procedo a darle vueltas. Lo suficiente como para que quede limpia. Lo saco y procedo a pasarle un trapo para quitar toda la humedad. De esa manera, el aceite o el lubricante se adhiere bien a la cadena. Ahora, sigue la lubricación. Este es un punto muy importante que también me gustaría mencionar. El lubricante es cosa seria. Un buen lubricante o aceite para bicicleta ha de reunir los siguientes requisitos. Buena penetración para que pueda introducirse entre las partes de la cadena. Buena adherencia, obviamente para que se quede y dure en la cadena. Resistencia al agua. Capacidad para evitar la corrosión de los elementos que protege y no formar depósitos o residuos. Y poca alteración ante los cambios de temperatura. Habiendo dicho todo esto, no. Tu aceitito tres en uno o tu aceite de cocina asado no funcionan aquí. Por favor, de todo corazón, te lo digo. Cuida tu bicicleta. No la cagues. Por favor. En el mercado existe una gran cantidad de marcas de lubricantes o aceites para tu cadena. Dependiendo del clima, si es seco o húmedo, cada una de ellas tendrá una propiedad distinta y especial para que te pueda funcionar bien y sea duradera. Por ejemplo, acá podrán ver las características de los dos tipos de aceites más conocidos en el mercado. Tienes que evaluar bien el tipo de terreno y el clima en el que ustedes con frecuencia salen a rodar. De acuerdo a eso, elige la mejor opción que se adapte a ti. Ya sea aceites para secos o húmedos. En mi caso, yo voy más por los lubricantes de cera. La principal diferencia entre aceites y ceras es que los lubricantes de cera no contienen derivados de aceites o grasas y llegan a secarse completamente una vez aplicados. Por esto, es mucho más difícil que se vean afectados por el polvo o la suciedad en general. Y se limpian muy bien, sin necesidad de desengrasantes. Y algo importante es que son biodegradables. Como ya vieron en las imágenes, yo uso la marca Squirt. Este es el lubricante de cera. Es bastante conocido y bueno, ya lo llevo usando aproximadamente por dos o tres años quizás. Siempre la recomiendo. Hay una versión pequeña que está 5 o 6 soles, súper barata. Y bueno, esta un poco más grande que si está entre 35 y 40 soles. Es una de las marcas que siempre voy a recomendar, ya que es muy buena. Por todas las indicaciones, todas las características que he dado de este producto. Squirt. Entonces, habiendo dicho esto, procedemos a aplicar el lubricante. Tienes que asegurarte de colocarlo entre los eslabones, ya que es la parte principal de la cadena que tiene que ser lubricada. Ahora, esta lubricación es recomendada hacerla un día antes del uso de la bicicleta. ¿Por qué? Porque cuando este lubricante se convierte en una capa, en una película seca, es cuando realmente aporta todas sus propiedades de lubricación y limpieza. Úsenlo de la manera correcta. Y listo. Ya está. Honestamente, no creo que le tome más de 10 minutos. A menos que hagan el desengrasado con su baldeña pancha a mano o con los pañitos o con el cepillo. Caso contrario, honestamente, no toma más de 10 minutos este proceso. Y es algo que es necesario e importante. Y porque sí, no importa el método que usen ustedes para desengrasar, para lubricar o para limpiar su cadena, lo importante es que la tengan limpia. Hay una gran diferencia cuando ustedes salen a rodar, a entrenar con una cadena sucia, oxidada o grasosa, cuando salen con una cadena totalmente limpia. La fluidez se siente. Se siente completamente. Bueno, espero que les haya servido esta información. Este video es un video pendiente que tengo desde hace mucho, pero acá está. Por fin finalizado. Si quieren saber dónde conseguí este lubricante Macra Squirt o también las luces NOG, porque me han estado preguntando sobre esas luces que han visto en mis videos, todo esto lo pueden encontrar en la tienda de La Bicicletería. Acá aparecerá sus redes sociales. La Bicicletería. Y algo más. Y esto es nuevo. Si ustedes quieren adquirir algún producto de manera online de la tienda La Bicicletería, ya sea, por ejemplo, lubricante o cadena o cualquier otra parte de la bicicleta, las luces, por ejemplo, lo pueden hacer usando el link que aparecerá en la descripción. El link que voy a dejar en la descripción. Ustedes, ustedes, comprando con ese link, estarían apoyando al canal. ¿Cómo? Bueno, ya hablé con los hermanos de ARRA, Octavio y Mauricio, y quedamos que por cada venta de 100 lubricantes y 250 luces NOG, a mí me regalarán 3 churros de maja blanco y uno de chocolate. ¿Qué tal? Vamos creciendo, ¿no? El canal va creciendo, gente. El canal va creciendo. No, mentira. Cada compra suya de manera online con ese link estará apoyando con un granito de arena para que siga creciendo este canal. Va, empe. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. No se olviden que tienen la sección de comentarios para poder dejar cualquier sugerencia, observación o pregunta relacionada a lo que hemos visto ahora en el video. Muchas gracias a todas esas personas que se están suscribiendo, dejando su like. En serio, poquito a poquito va creciendo el canal. Así que, gracias. Cuídense bastante. Nos estamos viendo en el próximo video. Así que, aplausos. Mostré la marca de lubricante y también el limpiador de cadenas, pero no mostré el desengrasante. Me olvidé. Acá está. Esto baila 20 soles. Obviamente, no te va a durar mucho. En ese caso, de repente, siempre es bueno. Una vez teniendo el aparato, creo que ya puedes manejar el tema del lavaplatos. Un poco de agua y listo. O si tienes el dinero para poder conseguirte esto. Que sí te puede durar. Quiero decir algo importante. Revisando Analytics, he estado viendo que la mayoría de mis suscriptores está entre la edad de 27 a 35 años. Eso quiere decir, gente, que ustedes ya están para ponerse el chip. Por favor, vayan. Aprovechen de ponerse su 5G. Háganlo ahora. Háganlo ya, 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 ya. Y nada, en serio. Cuídense bastante. A mí ya me toca, en teoría, me toca esta semana. Acá en Cusco demora un poquito más. Así que, este fin de semana, de todas maneras, me pongo mi Wi-Fi. No se olviden. Vayan ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¡Gracias!